Olga Moreno continúa la celebración y aprovecha para enviarle un mensaje a la Marea Azul. Quisiera poder contestarle a cada uno de ustedes. La sevillana siguió celebrando su cumpleaños con su nueva ilusión y aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño. Olga Moreno lleva celebrando su cumpleaños número 47 desde el fin de semana. Hoy siguió la celebración con un arreglo de globos y flores que muy probablemente le fueron obsequiados por Agustín Etienne. A pesar de que ella ayer expresó mediante un vídeo su agradecimiento, decidió dedicarle nuevamente unas palabras a la Marea Azul por todo su apoyo en estos días de tantos acontecimientos. Olga Moreno señala que le agradece a cada uno de sus seguidores que se tocaron, aunque sea un segundo, para felicitarla y comenta que le encantaría poder contestarle a todos. Gracias por estar ahí, es la frase que mejor resume los sentimientos de Olga.